¿Qué es la movilidad estudiantil? Siempre hemos planteado la movilidad estudiantil como una forma de complementar la formación de nuestros estudiantes y prepararlos para un entorno cada vez más globalizado, más multicultural, más competitivo, pero también mucho más diverso y desafiante para cada uno de ellos y ellas. Entonces la movilidad es un instrumento para poder prepararse y para poder aportar mucho mejor a la sociedad. En esa línea y en el contexto de la campaña DAR, que ha impulsado la Universidad Católica del Maule, estamos invitando al sector privado a poder aportar a través de la ley de donaciones y así lograr que más estudiantes de la institución puedan tener una experiencia así de manera presencial en el extranjero. Hace un par de años ya, en el 2021, establecimos una mesa de trabajo con la Universidad Católica del Maule. Dentro del pilar sostenibilidad, combina a involucrarnos en el desarrollo regional y en ese marco hemos establecido esa mesa con la Universidad Católica. Por supuesto, dentro de este pilar, la educación es algo fundamental. Ya el año pasado he financiado un par de becas de movilidad, donde dos estudiantes destacados han podido salir del país, específicamente en este caso fue a España. Fui a una pasantía a la ciudad de Valladolid, en España, por seis meses, en mi carrera de trabajo social. La experiencia fue súper grata, ya que pude conocer tanto a la cultura como personas nuevas. Pude hacer mi práctica profesional allá. Creo que es una experiencia súper importante para todos como profesionales. Este año también vamos a financiar un par de becas más, también con el mismo objetivo de incentivar a los jóvenes a capacitarse y colaborar con esta relación público-privada, digamos, que es muy virtuosa y que estamos seguros de que va a dar muy buenos resultados. Está dando buenos resultados. Invito al sector privado a poder aportar a la Universidad Católica con nuevas becas y a poder sumarse a esta nueva iniciativa de apoyar a los estudiantes para los futuros profesionales para que se vayan a estas pasantías y puedan recibir esta experiencia. ¡Gracias!